No sé ninguno de mi amor puedo volver a conmigo hacer Mi madre todos los cominos tomó mi querida, querida, querida No sé ninguno de mi amor puedo volver a conmigo hacer Mi madre todos los cominos tomó mi querida, querida, querida Mi madre todos los cominos tomó mi querida, querida Mi madre todo lo que te ha dado, querida Mi madre todos los cominos tomó mi querida Mi madre todo lo que te ha dado, querida Oh, sonom, oh, sonom My madre todo lo que te sie ve, querida, querida Y managing mi querida Quedido de, querida, querida Paisos tomó mi querida, querida Paraíso tomo mi querida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!